En esta serie de principios de Dios para la humanidad, parece hermano que el tema del amor es un tema que a todos les gusta. A todos les gusta hablar del amor. Ay, sí, es que el amor, ¿verdad? A los poetas les gusta hablar del amor. Les gusta escribir del amor. ¿No? En Facebook hay páginas que se dedican a hablar y hacer publicaciones sobre el amor. Y el amor parece que es un tema muy comercial, hermano. ¿A quién no le gusta que se le hable de amor? Yo le voy a preguntar a usted. ¿Le gusta a usted que le hablen de amor? ¿O no? Y este va a ser un estudio. Así que, no vaya a pensar que este va a ser un sermón donde yo me voy a pasar hablando todo el tiempo, no. Este va a ser un estudio. Queremos que este sea un tiempo de estudio, un tiempo donde podamos conversar, donde podamos responder, donde podamos hablar, donde podamos expresarnos. Ahora sí que lo que usted tenga que decir sobre el amor, que hable ahora, o que calle para siempre, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar a la hora de estudiar este tema. ¿Cuán agradable es hablar del amor, hermanos? ¿Es en verdad agradable hablar del amor? Lo veremos ahora. ¿Sabe usted de que el concepto de amor que tenemos es un concepto muchas veces errado, equivocado, malo? Bueno, hablemos sobre el verdadero amor. ¿Qué es el amor? Primera pregunta. ¿Qué respondería usted? ¿Qué es el amor? ¿Quién quiere empezar? ¿Algún poeta aquí? Hay un concepto idealista de lo que es el amor. ¿Sabe usted de que muchas veces hay esposas que acusan a su esposo de que no les ama? Es que ese hombre no me ama. Hay personas, hermano, que se quejan de que sus papás no los aman. No, es que mi papá no me ama. ¿Sabe usted de que hay familias donde se quejan entre hermanos? Es que mi hermano no me ama. Pero ¿sabe usted de que hay iglesias donde hay miembros que se quejan de que no los aman? El hecho de que se quejen de que no les aman es bastante subjetivo. Porque tú puedes entender algo como amor. Pero si tu concepto de amor es erróneo, tú no vas a encontrar ese amor erróneo en la iglesia. Le dice, es que en la iglesia no hay amor. Eso es muy subjetivo. Y es palaz. Porque el concepto de amor que traen es un concepto erróneo. Y ahí está el problema. Porque queremos que nos amen, ¿a qué? A nuestra manera. Yo quiero que me amen a mi manera. Para que yo me sienta amado, yo quiero que me amen a mi manera. A como yo entiendo que es el amor. Y para que usted se sienta amado, usted va a exigir, usted va a esperar que le amen a su manera. Y usted va a decir, si me aman porque yo siento a mi manera su concepto de amor. ¿Qué es el amor entonces? Hablemos de este principio del amor. ¿Sabe usted de que aquí en Cancún el amor entre matrimonios no dura? Le dijeron a la persona, es que tú eres el amor de mi vida, contigo al fin del mundo y que nada nos va a separar, etc. Hasta que llegan los tres años y ¡pum! Cada quien por su rumbo. Pelearse y separarse. Y entonces viene la excusa de, es que ya se acabó la chispa. Y yo siempre les pregunto, ¿qué chispa? No saben responder. Es que ya caímos en la rutina. ¿Qué más? Es que ya se acabó el amor. Siguiente, por favor, Baila. Principios sobre el amor, prepárense. Y si quiere participar, si quiere hacer algún comentario esta mañana, sus comentarios van a ser bienvenidos en el sentido de que van a ser escuchados. Entonces, la pregunta es, ¿hablar de amor es un tema que agrada a todos? ¿Usted qué piensa? ¿Quién quiere empezar respondiéndonos? ¿Es un tema que agrada a todos, el tema del amor? No, ¿por qué? Para algunos hombres es incómodo hablar del amor. Para los hombres recién casados, póngale unos cinco años. Siete años, póngale. Cinco a siete años. Ay, hablar del amor. Ay, que él está pendiente. Es más, él le lleva flores a ella. Así que para los jóvenes matrimonios. Para ustedes, jóvenes matrimonios. Si ya perdieron esos detalles, ya te acabaste la pila tan rápido. No has llegado ni a siete años, no has llegado ni a diez años y ya te acabaste esa pila. ¿De acuerdo? Señor, ponte las pilas porque cuando llegues a aquella etapa donde ya va a ser incómodo que te hablen de amor. Siguiente pregunta. ¿El amor es un sentimiento? ¿Alguien quiere comentarnos? Sí es un sentimiento. Ok. El amor es un sentimiento. ¿El amor es voluntario? ¿O es involuntario el amor? ¿Usted qué cree? Siguiente pregunta. ¿El amor es consciente? ¿O es inconsciente? ¿Es usted consciente cuando ama y cuando no ama? Porque posiblemente si usted se queja de que no hay amor en la iglesia. Es porque usted no ama. Y usted no está siendo consciente. De que usted es el que no da amor. ¿El amor, hermano, se puede controlar? ¿Es controlable el amor? Ahora sí quiero escucharles. ¿No se puede controlar el amor? Ok. ¿Alguien más? ¿Se puede controlar el amor? ¿No? Ejercer control sobre el amor. Es como un televisor. Tú tienes el control. Un celular, tú tienes el control de un celular. Un auto, tú controlas el auto. Entonces, ¿se puede controlar el amor? ¿O no se...? ¿Controlar lo que yo amé? Sí, tu amor. Ok, allá dicen que no. O sea, ¿qué dice? Precisamente por eso están estas preguntas. Porque hermanos, ¿saben qué? Nuestro concepto de amor es, lo dije al principio, altamente subjetivo. Tú tienes tu propio concepto de amor. Yo tengo mi propio concepto de amor. Y a tu concepto de amor, tú crees que ese es el amor verdadero. Y yo creo que ese es el amor verdadero, mi concepto de amor. Y cuando chocamos en dos conceptos, ¿qué? Imagínese que yo quiero imponer mi concepto. Y usted viene a imponerme su concepto. Va a haber una guerra peleando por el amor. Por eso es que nuestros conceptos y nuestros principios necesitan ser pasados por un filtro. El de Dios. Y ahí es donde somos confrontados. Porque el amor es consciente. Muchas veces es consciente. Y muchas veces no. El amor, hermano, es controlable. Porque si no se pudiera controlar, entonces estaríamos hablando solamente de algo instintivo. Y si el amor es un instinto nada más, entonces sería amor. ¿Cómo sabe usted de que ama a su hijo? ¿Cómo la hermana sabe de que ama a su hija? ¿Cómo sabe de que la niña ama a su mamá? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe de que es amor y no es solamente una relación instintiva? Simplemente porque la dio a luz. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo sabe usted de que ama a su hermano? ¿Es un amor consciente? ¿O es un amor involuntario? ¿Es un amor que yo decidí? ¿O es un amor que yo no decidí? El amor a mi madre, por ejemplo. Cuando un bebé nace. ¿Por qué la ama? ¿Decidió amarla? Y hermanos, ¿amamos a mamá por qué? ¿Decidimos amar a mamá? ¿O no? ¿O simplemente la amas? ¿Por qué es tu mamá? Ah, pero, pero. ¿Y a tu esposo? Siguiente, por favor. Yo le quiero preguntar a usted. Si el amor no se puede controlar. Veamos lo que dice Mateo 22, 37. Esto es solo para que analicemos nuestras preguntas. Y entonces, hermano. Si el amor no se puede tomar el control. Sobre. Entonces. ¿Quién tiene Mateo 22, 37? Por favor. ¿Pueden leerlo en voz alta? Adelante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios por todo tu corazón, por todo tu alma y por toda tu vida. Lo que Jesús está repitiendo ahí, porque Él está repitiendo solamente un mandamiento de la ley del Antiguo Testamento. Amarás. Y Él está reiterando esa ley. Amarás. Y ese amarás, a ver, en la morfología español, el verbo amar. Amarás está conjugado en una segunda persona del singular. Tú. Está, hermano, en modo imperativo. O sea, está dando una orden. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿o no? ¿Sí o no? Ahí está el problema, ¿o no? ¿Por qué? A ver. Si ahí está el problema. ¿Por qué? Explíquemelo. ¿Por qué? Coménteme, ¿por qué? ¿Por qué entonces si estamos hablando de que si el amor es consciente, que si el amor es voluntario, que si el amor es controlable? Entonces, si es un sentimiento, ¿me están obligando a tener un sentimiento? Si el amor por un sentimiento, el Señor diría, te mando que sientas amar a tus hermanos. Es que no siento amar. En pocas palabras, todo lo que he dicho. Hay que deshacerse de ese falso concepto. Entonces, amarás. Y eso, es un mandato que está desde el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo, ¿sí? Adelante. Yo creo que para poder hablar del amor hay que definir precisamente los tipos de amores. Hermano, en todos los casos el amor es un sentimiento. No es solamente una decisión. En algunos casos, solamente es una decisión involuntaria o voluntaria. En algunos casos, hermanos, no es solamente un sentimiento consciente, sino que es inconsciente. Entonces, mire, en algunos de los casos, vamos a encontrar que el amor va a conllevar, a veces, un sentimiento erótico, y a veces no. A veces, un sentimiento filial, porque, ¿qué siente Byron por Kendal? ¿Qué siente Kendal y Byron por Kermini? ¿Es Eros? No, no es Eros. Es Agape. Agape también es un sentimiento. Y es una decisión. No es solamente de que podamos decir, bueno, el amor fileo es un sentimiento. No, ese no es sentimiento, porque ese es familiar. Entonces, entre la familia no sentimos nada. Por supuesto que sentimos algo. Yo siento amor por mis hermanos. No solamente les tengo amor, no solamente les demuestro amor, sino que siento. Porque es un sentimiento. Pero, para con mi esposa, hay tipos de sentimientos distintos, ¿no? El amor, el amor entre pareja no es solamente Eros. El amor entre matrimonio no es solamente, imagínense que yo me acerque a ella solamente para algo erótico. ¿Sabes qué tipo de amor es ese? Entonces, mi concepto de amor está mal. Sí, porque yo no puedo sentir solamente Eros por mi esposa. Tengo que sentir Agape. Y tengo que sentir también Fileo. Sí, o sea, es eso. No puedo yo basarme solamente en un amor erótico. Lo único que me une a mí, a mi esposa, es el amor erótico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un matrimonio y una pareja de cualquier animal? Entonces, es algo más profundo que eso. Superficialmente, cuando se analiza en los tres términos, como mencionó el hermano, los tres términos. Es que el amor filial se refiere al amor familiar. Y el amor Agape es el amor de Dios. Y el amor Eros es el amor entre... Superficialmente, claro. Superficialmente. Pero si yo me baso solamente en un amor, como Eliseo, se basa solamente en un amor erótico para con Karen. ¿Y qué pasa cuando él ya no sienta erotismo para con Karen? Entonces, tiene razón, se acabó la chispa. Ahí murió. Ahí está. Porque es instintivo, es pasional, nada más. Y que cuando ya me quede calvo. Cuando ya me salgan granos en la cara o lluelos. Y que cuando ya no tenga dientes. Imagínense si mi esposa estuviera amándome solamente por el Eros. Me ocurre un accidente, me lastimo la cara y me deformo la cara. Y ya estuvo. Ya, no hay amor. ¿Por qué? Porque el Eros se acabó. Esos tres conceptos van más allá de solamente aplicarnos uno exclusivamente. Y ahí está el punto. Por eso es que yo no empecé como superficialmente alguien empezaría hablando de amor. Vamos a hablar de los tres conceptos, tres términos griegos, de amor, etc. Ahí estuvo. O sea, no. Entonces, el concepto que estamos hablando en nuestro término. Porque estamos en español. Y nosotros nuestro término es amor. No tenemos otro término. Querer. Desear. Pero al final de cuentas no es lo mismo. Sabemos que querer, desear, anhelar, añorar, cariño, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Nosotros mismos decimos, pues no es. Entonces, nuestro concepto en español es amor. Entonces, y ahí está en lo complejo, ¿verdad? Porque como nosotros tenemos un solo concepto. Entonces, definir ese concepto. Es. Es difícil. O sea, porque primero deberíamos definir qué es amor. Y es lo que estamos tratando de hacer. ¿Cómo? Usted analizando lo que se está estudiando. Estamos analizando algunos aspectos comunes en lo que nosotros creemos que es amor. Y entonces, a la hora de preguntarnos esto. Si el amor es un sentimiento nada más. Y si es involuntario, y si es inconsciente, y si es inconsciente, y si es incontrolable, entonces Dios dice, amarás. Y es un mandamiento. Y entonces decía el hermano allá, pues si te está mandando, te está obligando. Y entonces, si me está obligando, ¿cómo me puede obligar a algo que no me nace, verdad? O sea, es lo que comúnmente diríamos. No me nace, no siento nada. No, no es que no quiera, no siento. Entonces es un concepto, nuestro concepto, lo que estamos haciendo es, estamos analizando nuestro concepto. Porque, mire, es complejo, lo que el hermano está diciendo es, es profundo. Si lo analizamos, es bastante profundo. Y le voy a decir por qué. Porque mire, cuando usted se encuentra allá, con un semáforo, y un semáforo le está diciendo luz verde, pasa. ¿Qué sucede si usted se detiene habiendo luz verde? Usted se detiene ahí al frente. Y no pasa. Decide no pasar. ¿Qué sucede? Ok. Problemas. Pero vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede si usted está frente a un semáforo? Y la luz está en luz roja. Y le está diciendo que no pase. ¿Y usted decide pasar? Ahora va allá al reglamento de tránsito. Pregunta. ¿Usted merece un castigo por pasarse la luz roja? ¿Sí o no? ¿Usted ha infringido una ley por pasarse luz roja? ¿Sí o no? Entonces usted ha infringido. Es una infracción de la ley. Es garantizado que tenga un castigo. ¿Sí o no? Depende. Analice bien las dos cosas. Por eso es que estoy haciendo esta forma de estudio. Porque mire. Una cosa pregunté. Si tú te pasas la luz roja. ¿Has infringido la ley? Sí. ¿Mereces un castigo? Sí. ¿Es garantizado de que tendrás ese castigo si te pasas esa luz roja en ese momento? ¿Es garantizado? Depende. ¿Depende de qué? Ahora. Siguiente pregunta. Si usted. No recibe un castigo. Porque nadie le dio. Entonces usted es. Inocente de haber infringido. Esa ley. Entonces mire. En los mandamientos de Dios. Muchas veces Dios sí. Dice. No tendrás dioses ajenos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Implica la voluntad de la persona? ¿Sí o no? ¿Sí implica la voluntad de la persona? ¿Sí implica? Aunque es imperativo. Te está diciendo. Esto es lo que tienes que hacer. Pero si tú no quieres. Si no lo quiero amar. ¿Y qué es? Como que tú te paras ahí en la calle. Y está la luz verde. Y tú. Estás ahí. No quiero avanzar. ¿Y qué? Y te van a pitar. Y te van a decir. Pues que alguien se vaya allá. Y te vaya a golpear. Pero ya con tu. Con tu golpe. Te sigues quedando orgulloso. Aunque con tu golpe. Y aunque la luz verde te decía. Pasa. Tú decidiste quedarte ahí. Entonces ahí es donde se aplica el concepto de. Obediencia. Y vamos a ver más adelante. Cómo es que el concepto de obediencia. Y el concepto de amor. Va a dar la paz. Si amas. Obedecerás. Si no amas. No obedecerás. Entonces. ¿Cómo está esto? Dios espera que yo ame. Para poder obedecer el mandamiento. Y el mandamiento me dice que ame. Así es. O no. Entonces la pregunta es. ¿Qué es el amor? Otra vez. ¿Recuerda que esa fue la primera pregunta que les hice? ¿Qué es el amor? Si el amor no es controlable. ¿Por qué Dios nos dice ama? Si no es voluntario. ¿Por qué me está diciendo ama? Si es inconsciente. ¿Por qué me está diciendo ama? Entonces el solo hecho del mandamiento. Amarás al Señor. Tu Dios. El solo mandamiento. Está desafiando mi concepto. Entonces el amor. Si es controlable. Si es voluntario. Y de ahí entre voluntario. Hay otro concepto. Con el cual nosotros lo confundimos. ¿Es opcional? Porque una cosa es que un mandamiento. Implique la voluntad. Y otra cosa es que sea opcional. ¿Es mandamiento si es opcional? ¿Es imperativo si es opcional? Si Dios me está diciendo que yo ame. Pero es decisión mía amar. Así que yo decido no amar. Entonces. ¿Es opcional amar? ¿O no es opcional? ¿O no es opcional? A ver. ¿Ustedes qué dicen? No es opcional. ¿No es opcional? ¿Usted tiene que amar? Porque sí. Ya. No hay opcional. Ok. Bueno. Está interesante todo esto. Siguiente por favor. El verdadero amor. El verdadero amor no tiene una causa en la persona amada. Sino en la persona que ama. No sé si se entiende eso. Sí. Ok. ¿Puedes comentarnos hermano? Sí. O sea. El objeto del amor no es el que indica el asignar al amor. Sino el que motiva. Yo soy el que genera el amor independientemente del objeto animar. Así que es mi amor. O sea. Yo soy el generador de ese amor. Entonces como Dios nos amó sin importar quiénes somos. Simplemente nos amó. Es amor. Ok. Él quiere que nosotros amemos de la misma manera. Ok. Ok. Bueno. Entonces. Vea por favor de Deuteronomio 7, 7 y 8. Estamos haciendo un análisis para comprender mejor el concepto del amor. ¿Qué rico es esto? Porque escuchamos a todos. Recuerda que estamos analizando juntos. Estudiando juntos. No es. No son debates. Ni son contradicciones. No. No, no. Simplemente estamos comentando algo. Un tema juntos. ¿Alguien tiene Deuteronomio 7, 7 y 8? Adelante. No importa. Adelante. Gracias. El Señor no te ama ni te dirigió por ser la misión más grande de todas. No era la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y tiene que ir a la promesa que te hizo a los santos pasados. El Señor te sacaría de Cristo con tu gran verdad y te liberaría de esta virtud y del poder del faro. rey de Cristo. Muy bien. Voy a leerlo en otra versión también. YHBH puso su amor en vosotros y os escogió. No porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos porque sois el pueblo más pequeño. Sino por el puro amor de YHBH a vosotros por mantener el juramento que juró a vuestros padres. Os sacó YHBH con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud del dominio de Faraón, rey de Egipto. Pero la Biblia textual. Ese versículo hermano muestra ese concepto. El amor de Dios. O sea el verdadero amor. El verdadero amor hermano. Ama. No basado en la persona que recibe el amor. Sino basado y movido. En la persona que ama. Y ese es un concepto bastante profundo. Porque si usted no ama a su hermano. ¿Por qué no lo ama? Entonces en mi concepto humano yo digo es que no lo amo porque. Porque él es así. Porque él es así. Porque él es así. Porque no es así. Porque hace esto. Porque dice esto. Porque se comporta así. Porque esto. Porque el otro. O sea. Entonces mi amor está acondicionado a quien. Mire cómo funciona nuestro amor. Nuestro amor funciona. Te amo. Si tú te lo mereces. Si tú te lo ganas. Pero si tú no te lo ganas. Yo no te puedo amar. Entonces. Entonces mi amor en el matrimonio. ¿Verdad? Entre comillas. Está basado en lo que ella hace. Y el amor de ella. Está basado en lo que yo hago. Entonces va a llegar un momento. En que yo le digo a Mari. Ya no te amo Mari. No. Es que ya no te amo. ¿Por qué? Por esto. 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 Y toda la listota. Entonces yo digo. No es digna de mi amor. Y ella va a decir. Byron ya no te amo. Por esto. Esto. Y hace su listota. También más grande. ¿Verdad? Y va a decir. No. Por eso ya no te amo. Y es un concepto. ¿Qué? Erróneo hermanos. Porque delante de Dios. Cuando yo digo. No. Ya no la amo. ¿Por qué? Por esto. Por esto. Por esto. Dios dice. No, 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 no. Cuando yo no amo a alguien. Me excuso de no amarle. Pensando en todos sus defectos. Y todos sus errores. Y todas las diferencias. Y eso no muestra. Cuán malo es esa persona. ¿Muestra qué? Muestra cuán malo soy yo. Qué tremendo ¿verdad? ¿Sabe cuántos problemas se acabarían. Entendiendo el verdadero amor? Los matrimonios hermanos. No se destruirían. No se destruirían los matrimonios. Porque. Cuando un matrimonio está a punto de destruirse. Ya está destruido. Solamente falta. Porque esto lo dicen los profesionales. La pareja ya está divorciada. Solamente lo único que no ha hecho. Es que no ha legalizado su divorcio. Entonces vean. Cuando las personas se divorcian hermano. Y llegan a recibir allá. Una. No sé. Una cita con el juez. Etcétera. Cuando. Ya la pareja está a punto de separarse legalmente. ¿Qué dicen? Es que ella. Ella sí. Ella sí. Esto. Por eso ya no la ama. Entonces. Su amor está basado en qué. En el recipiente. En el que recibe el amor. No está basado el amor. En quién soy yo. Si yo amo. A pesar. De las dificultades. A pesar de que. Me quiera mal. Si yo aún así amo. Eso habla de mí. No habla de la otra persona. Habla de quién soy. Habla de la calidad humana. O cristiana. Que tengo. Habla de la madurez. Etcétera. Etcétera. No sé si alguien haya. Alguna vez. En la vida cristiana. Haya pensado. Haya dicho eso. Ya no amo a este hermano. A esta hermana. Pero si tú. Has pensado. Has creído eso. Ya le creíste una mentira a Satanás. ¿Por qué? Porque te estás condicionando. Tu amor. En la otra persona. Y no. En ti. Eso habla de quién eres tú. No de quién es la otra persona. Última pregunta. Porque ya el tiempo se me acabó. Y yo le quiero preguntar. Siguiente. Escuche bien esto. Esto se pone más interesante. ¿El amor de Dios. Es incondicional? Ok. ¿El amor de Dios es incondicional? ¿Si? ¿Si? No es incondicional. Dios pone condiciones para amar. ¿Si? Si usted dice que sí. ¿Por qué? Y si usted dice que no. ¿Por qué? A ver. Repítame hermana. Solo que no la escuché. Pone reglas. Es incondicional porque la naturaleza le dijo que es amor. Y a pesar de cómo es el ser humano. Ok. La siguiente por favor. Se lo dejo de tarea. Juan 14, 21 y 23. Me lo comenta la próxima semana. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes.